¡Chicos! ¡La anterior salió mal! ¡Vos con esa cara de momia! ¡Terrible! ¡Y Fantasmin! ¡Ah! ¡Vos con esa cara de espanto, querido! ¿Y yo cómo salí? ¡Más bien! De tanto poberte no saliste. ¡Momentito! Hagamos una foto de cómo quedaron, así la subimos. ¡Proba las nuevas! ¡Bienísima! Ahora con su sabor original y divertidas recetas para crear personajes. ¡Alimentemos el juego! ¡Bienísima!